Bienvenidos, samuráis, ninjas, hechiceros, demonios, entes, todo aquel que quiera seguir el camino del Bushido, o también el camino de la caballería. Oye, 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 pero esto ya lo habías subido antes. No, 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 bueno, sí. No, 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 pero es que tú no sabes nada, esta es la versión. Super Ultra K Hyper X Closed Alpha. Y también con Knuckles. Bueno, 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 bueno. Para empezar esto, o volver a comenzar, analizaremos el trailer de Amakusa Shiro Tokisada. Eso sí, le daremos una manito de gato, le vamos a dar unos buenos retoques para que quede buenardo. Y con esto, nos podemos ir preparando para cuando salga un DLC muy especial en KOF XV. Así que, que venga la intro. Este primer momento ya es muy clave. ¿Por qué? ¿Por qué se estarán preguntando? ¿Por qué esto fue un spoiler desde el comienzo? Lo cambia todo. Los primeros personajes, al acabar su modo historia, siempre se mostraba, después de los créditos, esta esfera. Que notaba destrucción. ¿Por qué no se da un CS? ¿Por qué no se da un CS? ¡MALTAAAAAN! Aún así, no se da un indicio de Amakusa. Ni siquiera había un píxel de él. Hasta que cuando bueno, llegó el tercer Season Pass y lo típico que pasa en los jueguitos, dataminearon, ahí sacaron todos los datitos. Cuando ya se hace el datamining es algo más confiable, mucho más que cuando viene un tipo diciéndote No bro, es que yo tengo un amigo de mi tío que trabaja en SNK y la próxima semana va a salir este personaje y este y este otro. Y bueno, en esos datos había un nombre clave, AMA, ya con eso todo concordaba, todo tenía relación. ¡Increíble! Todo el contexto que se hace por la esfera. Ahí es cuando ya todo empieza a tomar forma y aparece el mismísimo. Pasemos a hablar sobre su aspecto. Ya mencionando de primeras que estar en este juego le sentó de maravilla. Se ve increíble, ya que algo peculiar, sobre todo para mi gusto, es que los artes anteriores de la macusa eran fenomenales. Mostraban un villano afeminado pero a la vez tiránico, que imponía respeto, que era malvado. Pero su primer modelo era esto. Parece una vieja culiada loca, nada que ver con lo que se ve en el arte. Ya su modelo en los posteriores juegos, uno podía seguir confundiéndola con una mujer, como si no fuera el único personaje que provoca dudas en la gente. Igualmente, igualmente se veía malvado. Así que la verdad, este aspecto le queda a la perfección. Y un detallito que me encantó, que por fin se decidieron, son sus uñas. Les voy a explicar por qué este detalle es importante y no cualquier bobada. A macusa ha tenido las uñas rojas, otras veces ha tenido las uñas de color blanco, en otras ocasiones son uñas como de cualquier otra persona, y en otros casos se ven medias raras. Parecieran un DLC de los dedos. Así que el punto es, que para esta clase de villanos, la mano completa es un punto vital para estos. Ya sea teniendo uñas diferentes, teniendo anillos, teniendo siempre algo que destaque. Porque estos personajes, en la mayoría de casos, suelen tener ataques en los cuales se le hace zoom en sus manos. Y la verdad, sería muy aburrido ver una mano enfocada sin nada que destaque. Una mano completamente normal. Así que por eso siempre se les agregan detalles amenazantes. Aparte, que las uñas largas, cuando son bien, bien, bien largas, es medio perturbador. Ya que bueno, te las entierran, te dan un garrazo y listo. Esto, nos fuimos a vivir eternamente. O hasta imaginar que se les quiebren, es algo... Ay, eso sí ya es más perturbador. Eso ya es más perturbador. Y la verdad, es que ejemplos hay miles. Yo solo coloco dos y listo. Como digo, con un colorcito cambiado, o con las manos arrugadas, basta. Manos. Eh, me, 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 quiero decir, no, 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 yo no tengo ningún fetiche con las manos. Todo esto que se habló es solamente por el video. ¿Cómo iba a ser otra cosa? Pasemos ahora a hablar sobre un par de movimientos que se ven en el trailer. Conserva su Holy Spirit Slayer. Pero, ¿dónde está la calaverita? La calavera sigue viéndose, pero solo por unos segundos, ya que Nakururu tenía mucha hambre y vino a comerse el ataque. Y la verdad es que la calavera nunca se ha visto tan perturbadora y mórbida. Su Fénix Flash está, ¡fuah!, espectacular. Una de las cosas más importantes, que es el Lighting Blade, donde siempre, al final, los personajes toman distintas poses. Era el momento preciso para brillar de Amakusa. Ya que este mismo siempre ha tenido poses bien dramáticas, como si fuera un yo-yo. Sigue conservando su Dark Destroyer y su Teleport. Técnicas que nos ayudarán a evadir de manera más precisa. Otro ataque que conserva, y en lo particular este me da mucha risa, son las cachetadas. Pero gracias a los efectos e impacto de este juego, estas cachetadas tienen una pinta de romperte toda la jeta. Su técnica de desarme es algo diferente a las anteriores entregas. Antes, nos encerraba y se creía sus, ya que nos tiraba un trueno de la nada misma. O, nos encerraba, otra vez, como que tiene ciertos fetiches, y parece que se le agotaba el maná, se quedaba sin esencia mágica, o ni idea. Pero aún así, Amakusa decía que esto seguía sirviendo, así que nos venía a pegar sí o sí con la esfera. ¡Al carajo la magia! Sigue sirviendo esto para dar madrazos. Salen ahí sus truenitos, pero con tremendo golpe. ¿Cómo no va a salir nada? Ahora su técnica consiste en que la esfera nos pega como si tuviera algún tipo de magia. ¡Oh my god, pockers! Ya que nos pega y va moviéndose de lado a lado, para que al final vuelva a las manos de Amakusa. Y con esto, cargue un ataque devastador. Y para ir cerrando el apartado de técnicas, su especial se ve increíble, se ve destructivo, se ve amenazante. Ahora sí, Amakusa demuestra toda su magia, ya que nos encierra al no otra vez. Pero esta vez nos hace volar, y mientras pasa eso, cada vez va comprimiendo y comprimiendo el cuerpo del enemigo hasta hacerlo explotar. ¿Qué decirle? Queda la perfección. Parece tremenda fatality. Y para mí, está mejor que el fatality de Samurai 5, el cual nos dejaba como queso y después nos eliminaba. Ahora hablemos del encargado de darle voz a Amakusa en esta entrega, el cual es Chusaku Shirakawa. En el tráiler hace un trabajo magnífico la verdad, y no falla en otra de las cosas más importantes para Amakusa. Ya que bueno, las manos no hablan. Pero lo otro importante es la risa burlona. Y otro papel en el cual destaca es The Gemble, el cual es el antagonista principal de Bloodstain. Así que parece que a Yosaku le gusta, le sabe a los villanos. Un último detallito, porque es bien mínimo, pero se aprecia bastante, es que Amakusa solo se enfrenta a personajes del primer juego. Ah, ya, 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 y faltaba uno, el cual era Gengnam, pero el jueguito ya está en un reposo eterno. Lo único que lo puede revivir es el mejor personaje, el Rodak Netcode. Pero bueno, quedará a esperar, quedará a ver. Ah, no se sabe. Así que con esto, ya terminamos la revivida de los análisis. Bueno, aún falta uno, así que próximamente estaremos con el de Hibiki. Y ya, crearemos todos los demás. Cuando tengamos el juego, le haremos un análisis más completo a Makusa, un análisis in-game. Y tiene que ser original, ya que no hay otra forma de tener el Samurai Shadow. ¿O sí? Ah, solamente original. Recuerden unirse a nuestro Discord, el Café Lacras. Link en la descripción. Recuerden dejar su me gusta, compartirlo con todos, que eso apoya enormemente al canal, y así nos ponemos bien a full. Nos estaremos viendo en otro momento. Me despido, chao, 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 hasta la próxima. Samurai Spirits.